voy a hacer una exhibición tú con el poncho de mí no quiso no quiso ya estuvo aquí estuvo no quiso es más no quiso ni ponerse los guantes con mi morro porque yo le dije que echamos unos ramos porque me entra en nada porque va a ser una exhibición no sé con quién y le dije si quieres te ayudo a boxear salentamos 3 4 ramos si sabe que duele le dije pues te pego conmigo no quiso pero si estaba avanzando pues que la gente quería pero nunca quiso él sabe lo que es el box entonces él nunca quiso ahora no es que no quisiera sino que saben entonces yo le decía yo pues te caes pero usted sabe que los golpes suelen y eso no le gusta pero ha estado con madre ha estado con madre sí sí